2. 1. 1. Dauro. Dauro. 15. 16. 17. 18. 19. 20. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga. La historia de Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala. 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 Teunga Fakalala. Teunga Fakalala es la historia de Teunga Fakalala.